Es positiva, debido a que nosotros empezamos en un proceso de un trabajo, de una agenda bilateral con la Secretaría de Tránsito de Santana de Libramento y lo venimos cumpliendo. Este proceso de realizar este evento en conjunto de la Semana Binacional del Tránsito es una de las metas que tenemos nosotros, de los objetivos que tenemos nosotros, que es trabajar en la concientización, la educación de la población, siempre en busca de la prevención hacia el flagelo, que hoy son las muertas en el tránsito y toda la problemática que tenemos nosotros en la frontera. Y bueno, mirando ese objetivo, es que empezamos a delinear una agenda bilateral entre las dos direcciones. ¿Habrá una semana departamental del tránsito también? Sí, es así. Esta fecha que pasó es la Semana Sin Accidente de Tránsito en Brasil. Lo que hizo Rivera fue acoplarse a ese trabajo que venían haciendo ellos y hacer una serie de eventos que fueron durante todas las semanas, que es bastante interesante, creo que fue único en el mundo. Esa es la realidad. Vinieron inspectores de tránsito de Santana de Libramento, dictaron clases en algunas escuelas bilingües que tenemos nosotros en Rivera, fueron inspectores de tránsito a Santana de Libramento, participaron en charlas educativas, en seguridad vial, con colegios, en liceos y en algunas otras instituciones de Libramento, interactuando. Después se culminó con aquella gran caminata que se hizo, una multidonaria caminata que empezó allá en la plaza de Santana de Libramento y culminó en el Parque Internacional, donde ahí se habló, se le dio un mensaje hacia la población. Pero ahí un poco, la caminata lo que era, era realmente que la población llamara la atención, que inspectores de Rivera, vehículos de Rivera, la jefatura de policía en territorio brasilero con la sirena prendida, se llamaba la atención, obviamente, pero la idea es esa, que nosotros estamos tan metidos, y la población está tan metida en las cosas nuestras, en el día a día nuestro, y que no paramos para pensar, ni siquiera en el tránsito. Entonces realmente el evento era para que parásemos y pensar, y ahí sí concientizarnos. Gracias.